Mi amado Mehmet, por favor, no te enfades. Amor, ya olvida las cosas que no puedo decirte y piensa en todas las cosas que sí podré, ¿quieres? Sinan, por favor, mi nombre es Sinan, no me llames Mehmet. Me molesta cuando me llaman Mehmet. No quiero que mi vida se convierta en una discusión continua. Solo tú y yo sabremos esto, nadie más se enterará. Hijo, escucha, preferiría morir antes que lastimarte. Escucha, ni el señor Hasim ni nadie más, Sinan, sabrán que descubrimos la verdad. Así que tranquilízate, hijo, ¿está bien? De acuerdo. Es suficiente para mí el haberte encontrado, Sinan. Así será, solo tú y yo, nada más. También Hassan, ¿cierto? Bueno, creo que también Hassan lo sabe. No, solo tú y yo, de verdad. Hassan queda fuera de esto. ¿Y si le dice algo a su madre? Hassan no hará eso. No confíes en ella, hijo. No había tenido oportunidad de decírtelo, pero es igual que su madre. Y el que conocías como hermano, Yajis, es muy parecido a su padre. Hassan... Hassan... Tú eres un chico muy alegre, hijo. Como yo era en mi juventud. Sí, hijo, muy parecida. Siempre, todo el tiempo. Pero tu papá era distinto. Un lado suyo era fuego y el otro era como hielo. Era callado. No decía lo que sentía. Pero tú eres como yo. Todo lo que sientes lo reflejas. Bien, pero ¿qué tiene que ver todo eso con mi hermano? Hermano, él no es nada tuyo, Sinan. Espera, espera. No digas nada más. Está bien. Ahora estaré contigo, Sinan. Tranquilo, ahora estaré cuidándote todo el tiempo, Sinan. En adelante tu madre te mostrará quién es un amigo y quién es un enemigo, hijo. Tranquilo. Vine a visitar a la señora Kerime. Ya sabes, mi mamá estaba preocupada por ella. Se tomó un día libre de la mansión. Tú también debes saberlo, ya que tú siempre estás ahí. Lo sé, pero ¿qué hacía sentada en el suelo? Mi mamá me pidió que viniera, pero me da un poco de miedo esa mujer y no sé por qué. Vine aquí sin querer. Estaba pensando si me iba o me quedaba y de pronto me encontré aquí con la cabeza llena de ideas. ¿Qué estamos esperando? Anda, vámonos, vámonos. Espera, yo vine aquí por mi voluntad. Sí. Claro que viniste por tu voluntad. ¿Qué sucede? Iré a hablar con la señora Kerime y luego contigo. Dorma no está aquí. Hazan, ¿estás bien? Estoy bien. Como te dije, tengo muchas cosas en la cabeza. ¿No vienes? Sí, claro. Ya voy. Espera, espera. Iba a llamar a Sinan. Espera un segundo. Lo siento. Está bien, hazlo. No te molestas si toco la puerta. Ajá. O me dices de qué estás acusando a mi hermano y a Hazan, o... Hazan. ¿Dónde estás? Sucedió algo. Ah, vine a la casa de la señora Kerime y vi a Yajiz aquí. Ambos estamos frente a su puerta. Hazan, por favor, entretenlo. ¿Está bien? Está bien. Sí, entiendo. Nos vemos. ¿Qué sucede, hijo? En la puerta está Yajiz. Yajiz, Sinan tampoco fue a la compañía, así que creo que no podremos hacer la junta. Está bien, vete tú antes y tienes prisa, Hazan. Entonces te quedarás aquí mucho tiempo. Hijo, no regreses a casa, por favor. Es que no me canso de verte, hijo. Mi hermano no debe verme aquí y ahora necesito tranquilizarme un poco. Por favor, dame un espacio. Ahora abre la puerta y actúa con mi hermano como si de verdad nada hubiera pasado. Está bien. Señora Kerime. Creo que no está en casa. Anda, vámonos ya. Si los hombres de mi padre están aquí, debe estar en casa. Eso es verdad. Mira. Sorpresa. ¿Se siente bien, señora? Sí. Estoy muy bien. Nunca había estado mejor. Gracias.